Música Muchas gracias señores a ti, por tu amor hacia mí En este día lleno de gozo, lleno de paz y perdido Muchas gracias señores a ti, por tu amor hacia mí En este día lleno de gozo, lleno de paz y perdido Muchas gracias señores a ti, por tu amor hacia mí En este día lleno de gozo, lleno de paz y perdido Muchas gracias señores a ti, por tu amor hacia mí En este día lleno de gozo, lleno de paz y perdido Música 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 Música